Y uno de los proyectos de reforma de Luis Abinader es la reforma laboral y esta puede encontrar mucho apoyo, sobre todo del sector más poderoso de este país, que es el empresariado. El empresariado quiere una reforma laboral. Mira, ¿qué es reforma laboral del diablo? Lo que quiere el sector empresarial es eliminar la cesantía. Por eso, al principio, tú ves esta propuesta, Abinader hace su L.A. semanal y convoca al ministro de Trabajo, a Luis Miguel de Camps, y cuando tú ves que los titulares de los principales medios de comunicación lo que dicen es que lo trascendental de esa reforma es que le van a subir de 14 a 15 días a los empleados de vacaciones. Y tú dices, pero ya, y qué maldita, y qué maldita reforma del diablo esta que tú tienes que hacer una L.A. semanal para estar anunciando esa vaina. Pero cuando ves las informaciones, tú ves en los últimos párrafos que dice, no se ha logrado consenso sobre la cesantía. Señores. Que es neurálgico. Exactamente. El disenso que hay más grande. El disenso más grande es el de la cesantía, el Conep, todas esas organizaciones lo que quieren es eliminar o modificar este modelo de cesantía. Si seamos juntos. Que es, que es, bueno, para lo que, quieren modificarlo, pero esa modificación casi la elimina. Entonces, dicen que quiere sincerar el código laboral a estos tiempos. En cierto sentido tienen razón porque ese código estaba todavía en los, dentro del proceso de la revolución industrial, si se quiere. Ya ahora hay otro tipo de revolución que está la revolución digital y la forma en que se relaciona el, ya el ciudadano con su trabajo se ha modificado. Pero no es menos cierto, señores, que la única conquista que ha costado sangre, sudor y lágrimas, muchas jornadas de protestas de personas que ustedes no conocen, que por diseño se lo han borrado, como de Julio Peña Valdés, como Barbarín Mojica, como muchísimos grandes sindicalistas que lucharon, que lucharon codo a codo, brazo a brazo, los fuetazos que recibieron, que si en los 12 años de Balaguer, por ejemplo, lucharon por una, por un, por una cesantía, por una, por algo justo para el trabajador. Entonces, señores, hay que estar conteste con esto. Con Danilo Medina, con Leonel Fernández, nunca lo lograron y forzaron el mingo. Por lo menos, esa clase política, el PLD, o también Fuerza del Pueblo, hoy día Fuerza del Pueblo, pues no cruzaron esa acera, porque saben muy bien los problemas que eso va a causar. Por un lado, tengo un temor de que hay jóvenes que afilan cuchillos para su propia garganta, se llevan de esa vaina de que no, soy un emprendedor. Por lo tanto, sí, eso para mí me va a beneficiar el tema de la cesantía. Ajá. Pero usted no piensa que si tiene un trabajo, tiene 10, 12 años, y ahora se modifica este esquema de cesantía, usted bien podría recibir nada o recibir muy poco, porque si va a depender de la seguridad social, nosotros no tenemos régimen de seguridad social. El régimen de seguridad social es una mierda, ¿ves? Porque también la seguridad social, dentro de ahí, que es la salud, está privatizada en ese esquema de ARS. Entonces usted va a recibir nada, no va a poder ni siquiera empezar su emprendimiento. Entonces, es una trampa. Hay que tener mucho cuidado con este tema de la cesantía, porque el gobierno parece ser que Luis Abinader, que es un empresario y es uno de ellos, está dispuesto a aplicar esto. Cuidado, señores, este tema de la reforma laboral hay que tratarlo, y tratarlo en numerosas ocasiones, porque ese es el fin ulterior. Ningún 14, 15 días. No se lleven del tema de que de las trabajadoras, de que la conquista con las trabajadoras. Ya hubo una sentencia del Tribunal Constitucional al respecto. Ya se pronunció que no se está de acuerdo con eso. Y ya la máxima instancia se habló del tema. No se lleven de esa vaina. Es modificar, eliminar, para mí eliminar, la cesantía, que es lo único que le queda a la clase trabajadora. Mucho cuidado con eso. Nada, un segundo. Este, el ministro de Trabajo tiene una prueba de fuego ahora. Luis Miguel de Cannes, porque él aseguró, antes de las elecciones, de que la cesantía no se iba a tocar. Es decir, no se iba a tocar. Y vemos ahora que los empresarios ya han desistido del hecho de eliminarla totalmente. Lo que están diciendo ahora es, y dentro de su propuesta, es que poner un tope la cesantía. Es decir, usted sabe que la cesantía se va acumulando. Mientras más años tú trabajas, pues más vas acumulando. Ellos dicen poner un tope de cinco años. Y que cinco años ya no aumente más la cesantía. Y también un tope a la cantidad. Es decir, cinco años te dan cinco meses. De sueldo. Esa es la propuesta de los empresarios. Y con, ¿qué vamos a ver? Porque ya, Luis de Cannes, pues, y lo dijo muy enérgicamente cuando lo están abordando, antes de las elecciones. No, 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 eso no se va a tocar. Entonces, con el asunto del anuncio este de que la reforma y lo que publica la prensa, es porque además, no dieron datos. No abundaron. Solamente, ah, un día más de vacaciones. Y lo otro, lo vamos a publicar más adelante. Lo del día de vacaciones me parece una burla. Porque creo que después, son 14 días de vacaciones, después de tres años, algo así, después de un año, algo así, ¿no? Pero el aumento de un día. Porque cuando cumple cinco, algo así. Cuando cumple como cinco años, un día más de vacaciones. O sea, ¿cómo se atreven a anunciar eso? ¿Cómo se atreven a anunciar eso? Entonces, hay que estar muy atento a eso. Es lo que tú dices. Porque los empresarios están diciendo, no, que la cesantía, que aquí se, la cesantía es un ahorro, pero que ya los trabajadores tienen un ahorro con el sistema de seguridad social. Que está manejado por una mafia. Que tiene nuestro dinero secuestrado. Recuerden todos los reclamos de botellos, ¿no? La propuesta aquella de botellos, de que por lo menos den el 30% ahora que estamos vivos. Entonces, una prueba de fuego, repito, para nuestro ministro de trabajo, quien hasta ahora ha sido uno de los ministros que ha estado muy bajo perfil, pero ahora surge como uno de los grandes protagonistas. Y yo espero que, pues, Luis Decán se recuerde de su papá. Y que no sea ahí un ministro que lo que esté recibiendo órdenes y cumpliendo. No, tiene un trabajo, tiene un compromiso con la memoria de su papá y con los trabajadores dominicanos. Yo creo que él falló una vez ya. Falló una vez, con todo respeto, porque había un principio que tenía el PRSD, el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Me parece que así es que se llama la organización. No reelección. De hecho, se va del PRD a Toy de Camps por esa razón, oponiéndose a la reelección de Hipólito Mejía. Operó contra la reelección de Hipólito Mejía exitosamente y se opuso siempre a eso y mantuvo ese principio que lo heredó o lo legó y también lo compartió de José Francisco Peña Gómez. Entonces, él apoyó la reelección de Luis Abinader y postuló a Luis Abinader en su boleta, en su partido, con sus logos. O sea, ya eso es un primer fallo. Un indicio, vamos. El fallo lo podemos hacer ahora. Es un primer fallo. Para mí es un primer fallo. Ahora sí podría ser ya lo garrafal, porque nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a todos. Vamos a ver, Mario Herrera. Ajá, Mario, sí, dale. Mire, la reforma. Yo tengo mi parecer con relación a eso, porque verlo desde el punto de vista solamente del empleado es sesgado. Hay que verlo desde el punto de vista del empleador. El primer error donde se enfoca la reforma laboral con el tema de la cesantía, que es fundamental, es el hecho de que se satanice porque la clase dominante, la clase empresarial dominante, que son las más grandes, tiene la misma regulación que una empresa pequeña, que una microempresa. Y eso es lo que incentiva a la informalidad de los microempresarios. No es posible que un emprendimiento, que un comercio pequeño, que tiene dos, tres empleados, tenga la misma carga, la misma responsabilidad, que una superempresa que tiene mil, dos mil, tres mil empleados. ¿Por qué? Porque esa empresa tan grande tiene ventajas en el manejo de recursos. Si tú tienes mil empleados, muy difícilmente tú vayas a verte en necesidad de cancelar el 50% de tu empleo de manía o el 20% de tu empleo de manía, que sería un duro golpe para la economía de tu empresa. Ahora, cuando una microempresa que tiene cinco empleados tiene que desociar uno, es el 20% de su empleo de manía, que tiene que buscar una sensación. Y eso destruye el equilibrio económico de una microempresa. Entonces, yo lo que pienso es que la legislación en el tema laboral debe enfocarse por ahí. Ya hay una ley que define cuáles son las micro, las medianas y las grandes empresas. Entonces, la reforma laboral debería abordar el tema de la responsabilidad con los empleados de acuerdo al tamaño de la empresa. No afectando los intereses del empleado, sino ajustando la legislación. Porque ¿qué propone el sector empresarial? El sector poderoso de los empresarios. Primero, un tope para la cesantía. Y segundo, han introducido el debate sobre un seguro de desempleo. Ahora, ¿qué es lo que quieren los empresarios multimillonarios? Que el seguro de desempleo los cubra el Estado. O sea, nosotros mismos, con nuestros impuestos. Vamos a trabajar para ellos, los privados. Cuando ellos no voten, entonces, que seamos nosotros mismos que nos paguemos el seguro de desempleo. Ya ustedes pueden saber si ellos están pensando desde el punto de vista del empleado, o como siempre, como un superempresario, en sus beneficios y cargarle todo a la teta del Estado Dominicano. Yo sí pienso que un seguro de desempleo es importante, es interesante. Pero podría legislarse para que ese seguro de desempleo que lo pudiera asumir realmente el Estado sea exclusivamente para las microempresas, para las pequeñas empresas, ni siquiera para las medianas. Micro y pequeña empresas. Bueno, un seguro de desempleo para esos empleados que están en proyectos de emprendimiento, que están en comercios pequeños, microempresas. Y eliminar la cesantía. No, 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 no eliminarla, sino ayudar a las microempresas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tema de la cesantía, el tema de la cesantía no es un dinero de la empresa, es un dinero del empleado, que se supone que la empresa tiene que sacarlo mes por mes, año tras año, y tenerlo en una cuenta en el banco. Ok, tú apoyas que se quede la cesantía ahí y que le agreguen un seguro de desempleo. Claro, un seguro de desempleo, pero que no para las grandes empresas, sino para las pequeñas microempresas. Que tú puedas, por ejemplo, ese seguro de desempleo, ¿qué te va a ayudar ese seguro de desempleo? Que en lugar de que la cesantía que se vaya a pagar a un desahuciado, a un empleado que tú vayas a cancelar, que se utilice el recurso de Estado, obviamente, para apoyar a las microempresas. Bueno, ¿qué dice? Bueno, una microempresa, una empresa pequeña, si tiene que cancelar a un empleado, por ejemplo, su seguro de desempleo va a cubrir el 50% de la cesantía y la microempresa el 50%. Entonces, tenemos una carga menor para la microempresa. ¿No es eso? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que lleva, lo que rompe el equilibrio financiero de una microempresa? Cuando tiene que cancelar, desahuciar a un empleado. Una empresa que tenga cinco empleados, que tiene que deshacerse de uno o de dos y buscar 100 mil pesos para liquidar a esos dos empleados, fácilmente quiebra. Si tú le pones una contribución a través de un seguro de desempleo, de que, bueno, tú vas a cancelar a un empleado, son 100 mil pesos, tú vas a pagar la mitad el 50% y la mitad la va a poner el Estado. Y aparte de eso, ese empleado tiene un seguro de desempleo. Mario, me parece muy interesante lo que estás diciendo, pero simplificalo un poquito más, por favor. Pero yo estoy siendo claro. Vamos, trata, vamos. Pero ¿qué más tú quieres decir? ¿Tú lo entendiste? No, no entendimos, Mario. Pero me parece, o sea, entendimos la esencia de la idea. No, pero entendí la esencia de la idea. La esencia de la idea es que el seguro de desempleo no sea para los grandes empresarios. No, para los micro y pequeñas empresas. Que sea para la micro y pequeña empresa y que ponga un 50%. Por ejemplo. El empleador y que el Estado ponga el otro 50%. El 50% es la liquidación. Pero él metió la cesantía y el seguro de desempleo. No, que también hay un seguro de desempleo, porque se ha hablado de eso. Porque en los países desarrollados, en lugar de cesantía, lo que hay es seguro de desempleo. Aquí no podemos, de cubrir borrazo, eliminar la cesantía y poner un seguro de desempleo. Porque este es un país que es eminente. El 50% es informal. Con un ejemplo práctico, vamos. Pues yo le acabo de poder. Es que hay permiso. Déjame terminar. Entonces, tú tienes un proyecto de reforma laboral que tú le puedes incluir. Bueno, la cesantía, ¿qué vamos a hacer con la cesantía? No se puede tocar eliminar. Si no, a la micro y pequeña empresa colaborarle con la cesantía de la liquidación del empleado. 50 a 50. Que lo ponga el Estado y que lo ponga el empleador. ¿De dónde saldría ese dinero que va a poner el Estado a la mitad de la liquidación de los empleados? De la contribución al seguro de desempleo. Que todas las empresas, incluyendo las grandes, tienen que contribuir. ¿Me entiendes? Así como se supone que deben guardar el dinero de la liquidación de la cesantía en un fondo, se guarda todo el dinero de todas las empresas, pero se aporte exclusivamente a las micro y pequeñas empresas para la liquidación del empleado. Así tú eliminas esa carga económica que tiene una microempresa a la hora de desahuciar a un empleado. Y como método de introductorio en el país, ahí podemos introducir entonces el seguro de desempleo, que también vaya dirigido a las pequeñas empresas, no a las grandes, a las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas van a poder cargar con el desahucio directo de un empleado. No vamos a pagarle toda la cesantía, el 100%. ¿No? ¿Y tú me entiendes? Entonces, ahí tú haces un equilibrio donde tú estás legislando en la reforma laboral para apoyar a los microempresarios desde el punto de vista empresarial sin perjudicar al empleado. Ahora, tampoco tú puedes venir a una reforma laboral donde la microempresaria sea vista igual que una empresa multimillonaria porque una empresa pequeña que maneja cinco empleados teniendo las mismas responsabilidades que tiene una empresa grande de mil, dos mil empleados, tú lo que estás es imposibilitando que esa pequeña empresa o microempresa crezca. Y ese es mi punto. Entonces, aquí no ha habido ni va a haber un consenso con relación a la cesantía mientras las grandes empresas que son las beneficiadas, las que manejan grandes capitales, las que tienen acceso a créditos y a exenciones contra pequeñas y microempresas que su empleomanía son cinco o seis empleados, que cuando sacan dos empleados están sacando el 40% de su empleomanía. Hay que verlo en términos porcentuales. Imagínate, imagínate que distribuidora Corripio se ve la necesidad de eliminar, de sacar el 10% de su empleomanía. ¿Cuántos empleados son esos? ¿Cuántos millones de pesos no son esos de 60 días? Es un duro golpe para Corripio. Hay que verlo así. Si tú vas a poner dos empresas, una micro y una grande como que son iguales ante la tributación y ante la responsabilidad con el empleado, coño, no es justo. Cuando una microempresa cancela a otro empleado, imagínate que Corripio cancele mil. Yo sé que todas las soluciones que se han buscado para el asunto del desempleo y todo eso, siempre terminan los trabajadores asumiendo la peor parte porque aquí se ha segmentado un sueldo mínimo en varias categorías. ¿Protegiendo a quién? Al empresario, grande, pequeño, multigrande, como tú lo quieras llamar. Al empresario. El empleador, por ejemplo, que gana el segmento mínimo 15 mil pesos porque está dentro de una empresa considerada como microempresa, por ejemplo. Muy bien. Es un beneficio que tiene ese microempresario directo. Ahora, es un beneficio que tiene el empleador que tiene que trabajar igual ocho horas y seguramente el empleado igual tiene que trabajar ocho horas como si estuviese trabajando en una gran empresa donde ese otro gran empleado que trabaja en otra gran empresa posiblemente trabaje mucho menos que él y gane casi el doble que él. ¿Me está copiando? Es el trabajador que asume el sacrificio de, bueno, vamos a resolver esto. Resolver un problema ¿Cuál sacrificio? Permiso. Resolver un problema que es de la administración pública por décadas que tiene que levantarse un día y decir, bueno, tenemos que segmentar a tres soldos mínimos para ayudar a los emprendedores, a los empresarios para ayudarlo a ellos pero el trabajador tiene que trabajar igual o más. Entonces, eso hay que analizarlo, señores. Pero caballero, pero que el empleado sin un empleador, sin un emprendimiento, sin un proyecto no tiene empleo. Tú me estás hablando a mí y el empresario sin empleador ¿qué tiene? Claro, el empleador sin empleado no tiene empresa. Es que en el momento en que tú vamos, Mario, eso es, sociológicamente hablando, oye, tú tienes que hablar, tenemos que hablar del empleo del trabajo que ustedes lo ven desde el punto de vista del empleado normal y tan sesgados, digo yo, ¿por qué? De la fuerza de trabajo que yo lo veo. Analizarlo. Yo no lo veo del empleado, de la fuerza de trabajo. Analizarlo como que bueno. Y de que hay una plusvalía que la gana el empresario, la tiene el empresario. Pero que el empresario que envierte y que arriesga todo, el empleado no le da nada. Oye, sin mí no hay trabajador, no hay propiedad. Sin empresario no hay trabajo para emplear. Si hubieran hecho su fuerza de trabajo para montar esto, no tuviéramos este set. No, mi hermano. Si no hubiera un diseñador que fue el que hizo esto, pero que aparece. Si no hay quien lo invierta. No, no. Si no hay quien lo invierta, no va a haber empleo. Gente que necesita empleo siempre hay. No hay forma que en una sociedad no haya personas que necesitan empleo. Necesitan empleo. Lo que necesita la sociedad para que se desarrolle personas o inversionistas que tengan la capacidad de generar empleos. De calidad. Ese punto, claro, Porque no es desarrollo. Desarrollo es de calidad. Pero, obviamente. Y donde se le garantice condiciones materiales. Es importante. ninguna arista. Claro, porque yo te... Ninguna arista. Pero déjame meterme a mi punto, entonces, porque tú introdujiste durante 10 minutos y yo no te interrumpí. Déjame aclarar mi punto, mírame. El tema aquí es, cuando vemos el problema desde el punto de vista del empleado de manera sesgada, sin tomar en cuenta el riesgo, el riesgo que toma el empleador al poner... Coño, cuando un empleador monta en una empresa, ¿qué está riegando el empleado? Nada. El empleado está trabajando para que le pague su dinero. El que está riegando todo es el empleador que se mete en un mercado, que invierte su capital, su dinero, su patrimonio, que trabaja 10 veces más que el empleado para echar adelante la empresa, mientras el empleado en el sacrificio que hace, que lo hace trabajando diario, pero tiene una remuneración que es su sueldo. Al final, cuando corta el mes, si hay pérdida millonaria, no la paga el empleado, la paga el empleador. Igualmente, cuando hay beneficios millonarios de quién son, del empleador, porque fue el que montó su empresa. Ve dile eso. El que lo arriesgó todo. Ve dile eso. Ve dile eso. Escúchame, espérate. Ve dile eso a la gente que está en Estados Unidos que tienen 3 y 4 trabajos que se duermen en el metro, que ellos trabajan, que el jefe de ellos trabaja menos que el que está en una factoría ahí tirando 12 horas. Que el jefe trabaja menos que él, que trabaja más que él. Ve dile eso. Uno que trabaja en el parque de diversiones de Disney, que el jefe de él trabaja más que él. ¿Tú estás loco? No, men. La fuerza de trabajo es lo importante. No al revés. No al revés. Ese discurso que tú tienes y ese chico que tú tienes es bien del liberalismo económico. Eso no es así. Las naciones que están logrando el desarrollo y que han cambiado paradigmas no tienen el liberalismo económico como el norte. No es así. Mira China. Mira Singapur. Eso no es el liberalismo económico. Eso no es ejemplo del liberalismo económico. Y hay pleno empleo y hay desarrollo de verdad porque hay un control y hay una mixtura entre un control riguroso y una inversión privada inteligente y floreciente siempre. A mí me hace extremadamente ruidoso el hecho de que nosotros el gobierno esté promocionando como que estamos en vía de desarrollo que las inversiones que estamos creciendo y que entonces se esté hablando de que hay que modificar la cesantía para proteger a los empresarios. A los empresarios pero vamos pero vamos a ver pero no es que estamos creciendo claro no es que estamos echando para adelante entonces el empresario pequeño o grande como tú lo llames cuando tiene un sueño de hacer algo de hacerse de dinero y de crear una empresa tiene que pensar en los costos ¿verdad? Si necesita una maquinaria que vale un millón de pesos que te diga oye pero es bastante costosa él tiene que asumir ese sacrificio no, no, no él tiene que asumir debe ser el empleado que lo asume no, él tiene que él convoca a mil empleados mira yo voy a poner una empresa que tengo un millón ustedes mismos pongan el otro millón no, lo que te quiero decir es que él tiene que asumir ese compromiso de comprar esa maquinaria de un millón de pesos ahora es importante esa maquinaria ¿no? es esencial para que él cumpla su sueño es esencial igualmente es esencial el trabajador que él tiene que contratar sí, no, pero el trabajador que él tiene que contratar un trabajador que tiene conquistas ganadas y que representa un costo al igual que representa un costo la máquina de un millón que él va a pagar sí ¿me entiendes? entonces no puede venir a la máquina al trabajador y decir ah bueno vamos a hacerse nada de derechos al trabajador para porque eso me va a ayudar nadie te ha dicho eso los empresarios están diciendo eso coño ¿quieren quitar la sexta actividad? los macroempresarios pero es lo que estoy diciendo hay un grupo de empresarios macroempresarios que están detrás de eso mal por ellos mal por ellos ahora yo no puedo por ellos que son malos sentarme aquí no tienen razón los empresarios son los empleados que tienen razón nada más no no porque por eso que no se ha llegado a un consenso aquí hay razón de parte y parte de parte y parte los empleados los que no quieren que le quiten la cesantía ¿estoy de acuerdo con ellos? entonces ¿qué razón no tienen los empleados según tú? no escúchame yo no dije que no tienen razón ¿estás diciendo que? no que hay razón de parte y parte porque tienen que escuchar primero antes de venir a discutir hay razón de parte y parte ¿qué razón tiene los empleados? que no quieren perder su cesantía que se la ganaron lo único que tienen ¿me entiendes? y ¿qué razón tienen los empresarios? que los empresarios pequeños los microempresarios tienen una carga con la cesantía que es injusta en comparación con los grandes empresarios y los grandes empresarios están utilizando eso ¿verdad? para presionar tomando los microempresarios como iguales para que presionen el sueldo mínimo para beneficiar a esos pequeños empresarios que tú tienes y la cesantía depende de lo que tú ganes coño ¿qué más tienen? ¿qué más quieren? no pero hermano esos son los macroempresarios no pero que yo estoy de acuerdo con eso porque yo hice mi propuesta aquí te dije nunca poner en riesgo la cesantía ahora bien hay que enmarcar dentro de la regulación la diferenciación total de un emprendimiento de una microempresa de una macroempresa y los macroempresarios que tienen poder que tienen acceso al presupuesto público que tienen injerencia en el presupuesto público porque tienen poder económico más que el microempresario están imponiendo su agenda y están ligando cata con garrapata para decir que son todas las empresas y todos los empresarios que quieren eliminar la cesantía y eso no es verdad quienes las quieren eliminar son los superempresarios millonarios y quieren ahora meter en un sistema como nosotros totalmente irregular un supuesto seguro de desempleo este ¿para qué? para que lo paguemos nosotros también falso aquí lo que hay que batallar no las grandes empresas que asuman su responsabilidad que son multimillonarias que tienen miles de empleos que tienen coño trabajo asegurado con el gobierno porque tienen acceso y los microempresarios no aquí la legislación debe la reforma laboral debe versar sobre más facilidades para los microempresarios y diferenciarlo totalmente de los macroempresarios eso es lo que yo estoy diciendo señores peleen por la cesantía es lo único que tenemos esto es esto es un estado infuncional una reforma laboral tiene que quedarse en un ambiente donde hay un estado fuerte y donde hay un estado que cumple este estado no cumple este estado es ladrón este estado solamente es recaudador este estado solamente lo que hace es bulto para beneficiar al grupo del momento así que así que así que reforma laboral mierda para reforma laboral hasta que no la cosa no se normalice mierda para eso cuidado con los espejitos con los espejitos por oro que nos quieren meter no eso sí que no nos dejamos meter espejitos por oro pero necesitamos una reforma laboral que sea beneficiosa para los empleados y beneficiosa para los empresarios que están emprendiendo también hay no que sea a la medida para los delincuentes vamos a tener que analizar esto con un experto porque también están proponiendo reducir el horario de trabajo que a mí me trae muy mal oye oye de quién en la iniciativa de carlos slim que de santo cura de ars es de la quinta pata mario herrera jose maracayo edwin cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto compartir estamos de una a dos de la tarde de ocho a nueve de la noche en su retransmisión para el gran santo domingo por win tv o canal 503 siembra tv que también nos vemos nos emitimos por las diversas cableras y principales cableras del cibao central de la tarde y y y y y y y